Y el subsecretario de Inspección y Vigilancia, Jimmy Dranguet, quien lidera los operativos para desactivar fiestas en la capital del Valle del Cauca, fue víctima en las últimas horas de amenazas. Las autoridades investigan quiénes estarían detrás de las intimidaciones. Esta imagen circula por redes sociales y es la prueba de las amenazas en contra del subsecretario de Inspección y Vigilancia de Cali, Jimmy Dranguet, quien ha comendado los operativos de control a la indisciplina social en medio de la pandemia del COVID-19. Desde la semana pasada, lastimosamente, mi equipo de trabajo y yo hemos sido víctimas de amenazas por las redes sociales de parte de un grupo que seguramente se ha visto afectado por los operativos de Inspección, Vigilancia y Control que hemos hecho durante esta pandemia que nos ha afectado al distrito de Santiago de Cali. El funcionario ha liderado el bloque Casa COVID que ha permitido clausurar varios establecimientos nocturnos que a lo largo de la pandemia han infringido las medidas de control. Entre ellos estarían varios empresarios del sector nocturno que ya tienen identificados como reincidentes. Pero el mensaje para estas personas es que no vamos a bajarle ni un milímetro de intensidad a este compromiso que tenemos con la ciudad, a este trabajo para proteger la vida y la salud de los peleños. Ya hemos puesto esto en conocimiento de las autoridades, ya hay una seguridad que nos están brindando y vamos a seguir trabajando para proteger a los caleños de esta pandemia que nos ha dejado mucho estrago. Las autoridades se encuentran investigando de dónde provienen las amenazas para dar con los responsables de estos hechos.